Muy bien, aquí estamos con nuestro proyecto limpio y ya con el video funcionando, vámonos por la organización de nuestras escenas, fíjense bien, vamos a primero crear el folder de mis escenas, aquí está, limpiecito el proyecto, fíjense bien, todavía no descargo nada, nada más lo de Oculus y voy creando la estructura, entonces fíjense bien, voy a crear una nueva escena completa. Exactamente nuevo, todo, voy a poner 3D y le damos crear, primer paso, fíjense, es muy buena práctica siempre poner un plano, ok, ponemos aquí un plane, así, y ya como saben, a mí no me gusta este skybox, siempre lo quito, me voy a Windows, Rendering, Lighting y aquí donde está en Ironman le quito el skybox, que no me gusta como ilumina la escena, así está. Ahora, en el mundo del VR, en el mundo de aquí de Oculus, existe una primera persona que es exactamente igual que la primera persona que usamos en el mundo, en los juegos normales, no, la única diferencia es que allá es un mono virtual y aquí somos nosotros. Entonces, este componente se llama OVR Player Controller, ustedes en el buscador de Unity pueden buscarlo así, le ponen OVR Player así, y les va a aparecer aquí, miren, OVR Player Controller, entonces simplemente lo arrastran aquí, y van a notar que es una primera persona común y corriente. Es muy buena práctica poner todo en 0, 0, 0, ya me conocen que yo siempre trato de dimensionar todo así. Ahora, voy a poner una textura aquí a mi plano, también lo voy a poner, ya se lo saben, 0, creo que aquí de hecho aparece a la mitad, voy a hacer lo siguiente, fíjense bien. Para que se vea esto, la lástima que todavía no tengo texturas, ahorita podría crear un material de una vez, fíjense bien, clic derecho, crear, folder, mis materiales, recuerden, todo bien ordenado. Y rápidamente creamos un material, puede ser de algún, vamos a ponerle piso, y vamos a ver si por ahí hay alguna textura que pueda yo robarme, de hecho, por pura suerte, no sé de dónde salieron esas texturas, pero bueno, creo que se los trajo, y agarro piso y se lo echo aquí. De hecho, fíjense que es un piso que tiene dimensiones, de hecho, no lo había notado. Bueno, al menos ahí tenemos algo, ¿no? Yo puedo cambiarle, fíjense, si está medio, no me gusta a mí que tengan esas texturas con el nivel de especular tan alto, yo siempre le bajo aquí, ¿no? Ese resplandece, o sea, no, no, como que no, no se ve bien, ahí está, miren, le cambio aquí el metallic smoothness y queda así. Ahora sí, ya me permite ver, quiero que este plano esté abajo, entonces lo voy a bajar, que me quede, ahí prácticamente ahí, miren, debo estar solamente, ah, miren, me están poniendo en menos uno, y creo que ahí les va a quedar exactamente donde ocupamos. Ahora sí, fíjense bien, este player controller ya nos permite a nosotros, si le damos play, estar en el mundo VR, aunque no lo crean. Voy a hacer más grande esto, ¿qué les parece? 5x5x5, para no sentirnos tan encajonados, ¿no? En esa, y le voy a poner, le voy a dar aquí page, recuerden que ya estamos en el build settings con, con Windows, ¿no? No voy a compilar, no voy a compilar, vamos a hacer una pruebita así rápido, si es, para ver si esto ya, ya está funcionando. Me pongo mi visor, y ahí estoy volteando, ¿no? Si se fijan, está un poquito bugeado. Volteo para acá, volteo para allá, y pueden ver como mi primera persona, ahí está, ¿no? Inclusive, muevo mi cabeza así, y ahí puedo ver la traslación. Muy bien, vamos bien. Ahora, esta configuración inicial no tiene las manos, no tiene. Entonces, yo quiero ver mis manos aquí, ¿cómo le hago? Fíjense bien, vamos entendiendo cómo funciona el OVR player. Tiene un script aquí, que es el character controller. No es necesario conocer el código a fondo, ¿ok? Ya tiene parámetros para nosotros manejarlo, que la verdad, tampoco es tan necesario moverle aquí, sinceramente. O sea, no es muy poco lo que le movemos. Ahora, este GameObject, la verdad, tampoco lo usamos mucho. El que sí es importante es el camera rig, que tiene otros componentes en donde sí vamos a interactuar mucho. Miren, para empezar, vamos a identificar este, Center Eye Ancho. Esta cámara, fíjense bien, es una cámara, pues yo la llamo muy illuminati, porque es una cámara como que está en medio de los dos ojos. Se utiliza para ciertas, por ejemplo, cuando queremos mandar video a otro lado y que no sea estereoscópico. Y aquí están otras dos cámaras, ¿no? Estas son las dos cámaras de los otros dos ojos, pero tampoco es algo que nosotros ocupemos modificar. Lo que sí es importante son estos de aquí, miren, Left Ancho. Y aquí es donde vamos a buscar, a poner nuestras manos personalizadas. Entonces, fíjense bien, aquí en el buscador del proyecto, vamos a ponerle Left Hand, no debe ser, Custom Hand, sí, me acuerdo, por aquí va a estar, Custom Hand, aquí está, Custom Hand Left. Y ese, fíjense bien, lo vamos a arrastrar, aquí está, al Left Hand Ancho, así. Vamos a poner como su hijo. Y ahora, se ve por aquí, está aquí, el Custom Hand Right, lo vamos a arrastrar aquí, a este de acá. Pues, con eso, fíjense bien, se van a poner estas dos manitas, que no se imaginan lo útil que es. Por eso a mí me gusta mucho el SDK de Oculus, porque tiene estas manos, nos va a permitir a nosotros importar modelos de una pistola, de un sable, de lo que sea, y acomodarlo aquí como hijo, y ya ajustarlo, poner el ángulo, la escala, todo. Entonces, nos ayuda mucho, y en los otros SDK que he probado, créanme que esto, la verdad, y luego, miren, uno entra aquí a la mano, y puedes ver cómo está hecha esa mano, por ejemplo, ve los colisionadores que tiene, tú puedes modificar, inclusive, el tamaño. Estos colisionadores son los que hacen que tú puedas interactuar con objetos. Entonces, son bastante configurables, puedes, inclusive, tú agregarles un tag, yo lo he hecho. Puedes, por ejemplo, si a este colisionador tú le quieres cambiar el tag y ponerle, crearte uno nuevo, un tag, por ejemplo, mano derecha, o, no sé, dedos, mano derecha, tú creas tu tag y se lo asignas aquí, y ya programas mucho más a gusto. Entonces, también tiene unas propiedades que nos permiten poder agarrar los objetos, que ya se los voy a explicar en el siguiente video. Pero así de entradita, para no saturar mucho este video, fíjense bien, hasta ahorita nosotros ya debíamos tener una escena en la que ya podemos mover las manos. Fíjense, voy a hacer ahora sí esto maximizado. Va a entrar un poquito bugeado. Disculpen si les hago un poco de ruido. Voy a darle play y me voy a poner el visor para que lo vean aquí en acción. Ahí ya me lo estoy poniendo. Me sale aquí un mensajito que perdió un poquito la, la, hoy me está pidiendo hacer el sistema guardián. Lo voy a hacer muy, muy rápido. A veces pasa esto. Dame un segundo, verán. Pasa eso, fíjense bien, cuando uno hace el sistema guardián y porque pones alguna silla o algo así. Entonces, y luego, al estar probando, aquí hice algo muy rápido. Ahí está. Pero que con eso ya lo vean ustedes ahí. Ahí está, miren. Ya tengo aquí mis manos y ya estoy muy a gusto viendo todo en mi entorno, ¿no? Entonces, ya con esto vamos a empezar a avanzar más rápido y se fijan. Son manos bastante sencillas, pero ya detecta todo a la perfección. Inclusive puedo ver mi sombra allá abajo. Entonces, con esto vamos a avanzar mucho más rápido. Voy a detenerlo aquí. Gracias. Gracias por ver el video